Bienvenido a este curso online. Estoy seguro que tú has estado buscando por él, pero más que eso te voy a decir que era yo el que quería hablar contigo, que era yo el que quería que me dieras un momento de tu tiempo para poder hablarte de una experiencia que transformó totalmente mi vida. Y no solamente mi vida, sino la vida de miles, de millones y millones de seres humanos sobre este planeta Tierra. La experiencia del amor de Dios. No, no, no te vayas ni corras tan rápido. Vamos a empezar con lo más básico, con la predicación de los mismos apóstoles, de aquellos que vieron y tocaron a Jesús, de aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar de los labios de Jesús ese mensaje de salvación. Lo que vamos a compartir es el querigma. Pero no te apures, no voy a decir muchas palabras muy difíciles o escondidas. No, la única palabra quizás que escuches nueva es querigma. ¿Qué significa la palabra querigma? La primera proclamación gozosa de la salvación. El primer anuncio. Lo que voy a compartir contigo en este curso es lo primerito que se predica. Lo primero, la base fundamental de toda nuestra fe. Es más, lo que provoca el encuentro con Dios. En Hechos de los Apóstoles vemos algunos mensajes o pequeñas predicaciones en donde está contenida estas verdades fundamentales. Es lo más fundamental de nuestra fe. A partir de esta predicación del querigma que los apóstoles fueron transmitiendo, es donde se construye todo el edificio de nuestra fe. Pero quiero empezar diciendo que en realidad no me interesa mucho hablarte en este momento ni de fe, ni de dogmas, ni de explicaciones, ni de catequesis, ni de teorías, ni de... Nada de eso. Dejémoslo a un lado. Y vayámonos por lo más básico, lo más fundamental. La experiencia cristiana o la experiencia de Dios en el ser humano. El querigma es la proclamación, dijimos, gozosa que Jesucristo es el Señor y es el Salvador. Es la proclamación de lo que Él hizo, de su obra y del don del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos da una nueva vida. Ahora, usualmente, en los primeros años del cristianismo, primero se evangelizaba y después se daban los sacramentos. ¿Verdad? Eso era el movimiento. Aquel que no conocía a Jesús, aquel que nunca había oído hablar de Él, primero se le predicaba, primero se le anunciaba y después recibía los sacramentos. Pero llegó un momento en donde todos eran cristianos, todos vivían fielmente la verdad evangélica y ya no había, los niños que nacían en esas familias nacían ya convertidos al cristianismo porque lo aprendían de sus papás. Entonces, no había razón de por qué posponer los sacramentos. Incluso para los niños que nacen en familias cristianas, no hay realmente un momento de conversión porque ellos nacieron en ese ambiente. Ellos nacieron creyendo en un solo Dios. Entonces, se predicaba, se daban los sacramentos, pero en ese momento, en esa parte de la historia, se daban los sacramentos aún cuando eran pequeños. El día de hoy, seguimos conservando eso. Se nos siguen dando los sacramentos cuando somos muy pequeños. ¿Por qué? Porque se supone que los papás y padrinos se comprometen a enseñar a ese niño a crecer en la fe. Se comprometen a ser testigos del evangelio y de una manera natural, el niño tendría que crecer llamando a Dios, su padre, y experimentándolo en su diario vivir. Tristemente, nos damos cuenta que eso no es lo que está sucediendo. A tal grado que nos han pedido que vayamos a evangelizar a los bautizados. Es decir, anteriormente se evangelizaba y después se bautizaba. Hoy parece que se bautiza y después tenemos que ir a evangelizar. El orden, en realidad, no es tan importante como lo es la experiencia que tenemos que tener de una vida en Jesús. Y es eso lo que vamos a reflexionar en estos pequeños clases o videos. El abrirnos a tener una experiencia de Dios en nuestra vida. Nos vamos a ir muy despacio. Vamos a ir repasando verdad por verdad de esta proclamación. Y digo que es que son verdades porque son enunciados que no se refutan que es lo que la Sagrada Escritura lo que la revelación nos ha dicho lo que Dios mismo nos dice de él. Todo lo que vamos a compartir aquí está 100% bíblico. Por eso te invito a que vayas por tu Biblia y la tengas. Y si tienes también un cuaderno ve por él porque vas a tener que ir apuntando algunas notas que después tú vas a reflexionar en tu diario vivir y que tienes que hacer la tarea antes de ver el próximo video antes de que nos volvamos a reunir en esta clase o en estos ejercicios espirituales. Sin más preámbulo vamos al primer tema a la primer verdad fundamental. Esta verdad es que Dios existe nos conoce y nos ama. Dios te ama ¿lo sabías? Seguro que sí. Seguro que más de una ocasión tú has escuchado que Dios te ama. Incluso hay algunos lugares que hasta en las bardas está pintado Dios te ama y canciones y en muchas temporadas escuchamos eso. Pero la pregunta es ¿y lo experimentamos? ¿Experimentamos el amor de Dios? Porque no es suficiente el saber que alguien me ama si no soy capaz de experimentar su amor? Como la mamá le dice al hijo no me digas que me amas si te estás portando mal. Lo mismo nosotros pudiéramos decir ¿y qué pasa con el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Si es verdad que Dios me ama ¿qué es lo que está sucediendo? Déjame te doy una introducción de que Dios te ama es una es una realidad lo vamos a ir viendo cuando vayamos leyendo la Sagrada Escritura Dios te ama pero muchas veces nosotros no experimentamos ese amor de Dios en nuestras vidas porque somos nosotros los que estamos bloqueados y no recibimos ese amor los bloque los pudiéramos decir los impedimentos que tenemos para que el amor de Dios no entre a nuestro corazón pueden ser en dos líneas muy grandes una los afectivos emocionales y la otra es la comprensión que nosotros tenemos de Dios o de lo que significa ser cristiano la primera muchas veces nosotros sencillamente no sabemos lo que es el amor se nos ha tratado tan mal toda nuestra vida que es difícil creer ya no que Dios te ame sino que cualquier otra persona te ame muchas veces hemos sido traicionados heridos humillados desde que éramos pequeños incluso de manera inconsciente por nuestros propios papás que hemos crecido con muchas heridas emocionales con traumas emocionales que apenas escuchamos la palabra amor o sentimos que alguien nos ama y en nuestro interior hay como una especie de que repelemos esa situación y muchas veces mucho más pasa con Dios cuando a él culpamos de todo lo malo que sucede en este mundo oír oír que él me ama inmediatamente sentimos como no ese cuento lo escucharé en otra ocasión el segundo impedimento que podemos tener del amor de Dios o de experimentar que Dios nos ama es en la idea que nosotros tenemos de este amor o en la idea que nosotros tenemos de lo que es ser de lo que es ser cristiano muchas veces nosotros pensamos que ser cristiano es seguir una regla o mandamientos que son negativos estrictos pesados a veces pensamos que eso es ser cristiano ¿verdad? tengo que cumplir los mandamientos y siempre son negativos no 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 y eso no es el cristianismo el cristianismo no es seguir mandamientos también podemos decir que a veces pensamos que el cristianismo es creer en dogmas abstractos cerrados que no tienen nada que ver con la vida diaria y con la vida práctica de este tiempo eso tampoco es el cristianismo otros podrán pensar que el cristianismo es hay una serie de prácticas religiosas que no tienen sentido el ir a misa y sentarme y ver que allá adelante el sacerdote vestido de manera rara se para se sienta dice regaña grita vuelve a sentar eso ¿qué significa? o cuando voy a un bautizo y que le ponen agua al niño y encienden una vela y le ponen así esos ritos a veces hasta los vemos como algo mágico algo esotérico ¿eso qué significa? a veces pensamos que el cristianismo es solamente hacer esa clase de ritos y a veces ni siquiera sabemos distinguir uno del otro el cristianismo no es hacer un montón de ritos incluso pudiéramos ir mucho más al fondo muchos piensan que ser cristiano es simplemente portarse bien y no hacer el mal el cristiano es aquel que se porta muy bien y no le hace daño a nadie déjame te digo que eso tampoco es ser cristiano entonces tú te estarás preguntando ¿qué es el cristianismo entonces? entonces ¿qué significa decir soy cristiano? entonces ¿qué significa ser católico? porque si ya me dijiste que no son mandamientos que no son dogmas que no son prácticas religiosas que ni siquiera es portarse bien ¿cuál es la esencia del cristianismo? la esencia del cristianismo es tener una relación viva y personal con Dios eso es ser cristiano tener un encuentro vivo y personal con el amor que Dios nos tiene si logramos entender esto todo lo demás va a tener sentido los ritos que nosotros vemos en los sacramentos ya no van a ser tan ocultos los vamos a entender los mandamientos ya no van a sonar tan negativos los dogmas los vamos a entender vamos a poder comprender aquello que en un principio no entendíamos pero lo lo básico lo central del ser cristiano es tener una relación viva y personal con Dios y para eso tenemos que tener muy claro esta primer idea Dios te ama y te voy a invitar que en este momento trates de hacer un acto de fe vas a decir pero todavía no me dices que y ya me estás pidiendo que tenga fe quiero que hagas a un lado cualquier experiencia negativa que hayas tenido del amor de Dios del amor trata por un momento de hacer al lado cualquier experiencia cualquier preocupación que tengas en este momento porque esos esos bloques que nosotros ponemos en nuestro corazón esas emociones negativas cada vez que escuchamos que Dios nos ama van a estar brincando hasta que tú no decidas decirles quédate quieto que ahorita voy a escuchar esto así que te invito que ahí donde estés en un acto de fe te pongas de pie unos segundos ponte de pie y vamos a hacer un brevísimo momento de oración si te ayuda juntar tus manos o cerrar tus ojos hazlo en este momento y vamos a iniciar esta oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señor Dios yo creo profundamente que tú estás presente en tu palabra palabra que tú inspiraste a los profetas y que tú nos hablas a través de este texto sagrado Señor haz que tu palabra sea pronunciada sobre cada uno de nosotros sobre cada uno de los que está escuchando este mensaje sobre cada uno de los que va a escuchar tu palabra pero Señor sé tú tú el que hable tú conoces la vida de cada uno de nosotros y tú sabes cuáles son nuestros temores nuestras angustias tú sabes por la situación que estemos pasando Señor que tu palabra en este momento sea más fuerte que cualquier preocupación que tu palabra resuene en nuestro corazón para que pueda dar fruto para que nosotros podamos tener esa experiencia de ti Señor por favor aprovecha este momento rompe tu silencio grita que podamos escuchar tu voz Amén Ahora sí siéntate toma tu Biblia que vamos a arrancar directamente vamos a estar leyendo mucho la Sagrada Escritura bueno en realidad no mucho van a ser algunos versículos que voy a estar tomando y que vamos a ir leyendo pero son son versículos que son muy importantes voy a leerlo una dos o tres veces quizás trata de memorizar porque aunque sea solamente un enunciado trata de recordarlo en tu mente aunque sea uno o dos minutos para que tú seas quien pueda descubrir cuál es la característica del amor de Dios que está encerrado en ese versículo la palabra de Dios es como un cubo de hielo pero tú no puedes beber del agua mientras esté congelada la tienes primero que disolver que se derrita el hielo para que puedas tú entonces beberla bueno así va a ser este versículo como un cubo de hielo tómalo no lo puedes beber pero repásalo 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 hasta que se disuelva y sacie la sed de tu corazón el primer versículo que vamos a leer está tomado del libro del profeta Jeremías capítulo 31 versículo 3 y dice así con amor eterno te he amado por eso he reservado gracia para ti ¿cuál es la característica? ¿la descubriste? está muy fácil si yo te pregunto según este versículo ¿cuál es la característica del amor de Dios? volvamos a leerlo con amor eterno te he amado por eso he reservado gracia para ti ¿crees poder repetirlo tú mismo? dilo ¿qué dice el texto? con amor eterno te he amado por eso he reservado gracia para ti ¿cómo es el amor de Dios? eterno esa es la primer característica el amor de Dios es eterno empezamos definiendo qué significa la palabra eterno ¿qué significa la palabra eterno? la palabra eterno significa algo que no tiene principio y que tampoco tiene fin sempiterno es algo que tiene principio y que no tendrá fin tú y yo somos sempiternos tenemos un origen pero no tenemos fin Dios es el único que es eterno porque no tiene ni principio ni fin es eterno es eterno dice la Sagrada Escritura con amor eterno te he amado por eso he reservado gracia para ti con amor eterno ¿quién de aquí de la tierra te ha amado con amor eterno? absolutamente nadie incluso aquella cantante que cantaba amor eterno yo canto horrible no voy a cantar pero recuerdas aquella canción que decía amor eterno pues hasta ella ya se murió ella ya no ya no ama con amor eterno ¿quién te ama con un amor eterno? definitivamente nadie en esta tierra ¿por qué? porque dijimos que el amor eterno significa lo que no tiene principio y lo que no tiene fin entonces el amor de Dios no se puede comparar con el amor de ningún ser humano y a veces por eso nosotros confundimos el amor de Dios porque pensamos que Dios me ama como fulano como sutanita y no es así el amor de Dios es eterno no se puede comparar con ningún otro amor Dios te ha amado desde la eternidad pudiéramos pensar que la persona que más te ha amado del tiempo pues son tus papás tu mamá quizás en el momento en que tu mamá supo que estaba esperándote desde ese momento empezó a amarte pero empezó a amarte desde el momento en que ella supo que tú venías en camino así no pasa con Dios mucho antes de que tú fueras formado dice el Salmo mucho antes Dios ya te conocía mucho antes de que tus papás tus abuelos tus bisabuelos tus tatarabuelos nacieran Dios ya te conocía porque es Dios y su amor es eterno si aquí en la tierra lo más parecido a este amor es el amor de nuestros papás yo te pregunto ¿acaso tú puedes experimentar el amor de tus papás de manera eterna? no se puede ¿verdad? cuando ya tus papás parten para el cielo aunque estés ahí rasguñando una lápida de mármol es fría no vas a volver a experimentar la ternura del abrazo de tus papás de tu papá de tu mamá solamente el amor de Dios es eterno trasciende el tiempo no tiene ni principio y no tiene ni fin no hay pausas porque lo eterno no coincide pausas el amor de Dios es eterno yo recuerdo que una vez cuando estaba en México en Ciudad Victoria en una plática para personas que se iban a casar yo les estaba dando esas pláticas prematrimoniales y siempre iniciamos con el querigma con lo que tú estás escuchando el día de hoy y cuando yo les estaba dando este tema había una pareja si más no me equivoco ella se llamaba Erika y él se llamaba Luis y estábamos hablando había varias parejas pero ellos estaban adelante se veían sumamente enamorados muy tiernos los dos bueno ellos cuando yo les decía y les estaba explicando Dios te ama con un amor eterno ¿quién más te ama aquí con un amor eterno? ay ellos se voltean se miran uno al otro y dice esta Erika ay yo creo que que incluso esa parte de del rito del matrimonio debería de cambiar y yo pensé ay como ella se veía así totalmente enamorada como borreguito yo dije ay ella me va a salir con que en lugar de la muerte lo separe va a decir hasta la eternidad y más allá hasta el infinito y más allá yo le dije a ver Erika que parte del matrimonio es la que quieres que te gustaría que se cambiara y ella me dice esa parte que dice en las buenas en las malas en la salud en la enfermedad y donde dice y hasta que la muerte lo separe y le digo y que te gustaría que dijera yo pensando que iba a decir hasta el infinito y más allá y dice pues que dijera algo así como que hasta que la muerte o una secretaria rubia de ojos azules aparezca y lo separe yo dije no no todo el mundo nos empezamos a reír y dijimos bueno pero efectivamente el único con quien tú puedes confiar que nunca va a acabar de amarte es Dios ni siquiera tu pareja porque hasta que la muerte lo separe cuando llega la muerte ya no vas a poder experimentar el abrazo el amor o incluso ni siquiera vas a poder experimentarlo de una manera tan plena como únicamente Dios puede y sabe amarte Dios te ama con un amor eterno te invito a que tomes aire suéltalo este es un momento importante no pienses en nada más eres tú vuelve a tomar aire y cuando lo sueltes di Dios me ama con un amor eterno volvemos a tomar aire suéltalo diciendo Dios me ama con un amor eterno ¿a poco no se siente bonito el saber que alguien te ama con un amor eterno Santa Teresa de Ávila les dice a sus monjas válgame cuán diferente es experimentar a Dios que el solamente conocerlo Dios te ama con un amor eterno esa es la primer característica la segunda característica y vamos a encontrarla también en el libro del profeta Jeremías capítulo 29 versículos 12 y 13 Jeremías capítulo 29 versículos del 12 y 13 y dice así pon atención porque tú tienes que descubrir cuál es la característica del amor de Dios dice así cuando me llames y vengas a mí yo te escucharé cuando me busques me encontrarás ¿la descubriste? no es tan fácil como la primera vuelvo a leerlo cuando me llames y vengas a mí yo te escucharé cuando me busques me encontrarás cuando me llames y vengas a mí yo te escucharé cuando me busques me encontrarás ¿cómo es el amor de Dios? el amor de Dios es incondicional no te pone condiciones los seres humanos somos quienes ponemos condiciones si pones mucha atención en este versículo cuando me llames y vengas a mí yo te escucharé dice el Señor ¿en qué momento? ¿acaso Dios te está poniendo un horario de oficina de nueve de la mañana a seis de la tarde? ¿no vengas en la hora del onche de doce a una? no el Señor te dice cuando tú me llames cuando tú me busques me vas a encontrar ¿verdad? yo te escucharé Dios está totalmente disponible para nosotros Él es incondicional el día de mañana voy a hablar de esto pero nada más quiero hacer un paréntesis para decirte no importa lo que hagas Dios te ama no importa lo que hagas Dios te ama porque su amor es incondicional Dios no te pone condiciones para amarte somos los seres humanos los que ponemos condiciones nosotros somos los que decimos si te portas bien te quiero mucho lo que implica que si me porto mal no me quieren pero así no pasa con Dios Dios no nos pone condiciones para su amor Él simplemente nos ama porque Él es amor porque Él no sabe hacer otra cosa que amar la Sagrada Escritura nos lo dice cuando me llames cuando vengas a mí yo te voy a escuchar cuando me busques me encontrarás hay otro amor aquí en la tierra que sea totalmente incondicional como el amor como el amor de Dios es muy difícil quizás el amor de los papás yo recuerdo esa ocasión que estábamos en el mismo día del retiro de los que se estaban preparando para el matrimonio yo les decía a ver ¿quién de ustedes se ama con un amor incondicional? y Érica y Luis que estaban tomados de las manos bien románticos ellos ¿verdad? le digo ella suspira lo ve a él y dice sí pues yo lo amo de manera incondicional le digo tú lo amas a él de manera incondicional ella suspira tomándolo de la mano y le dice sí yo lo amo de manera incondicional le digo a ver Érica te casarías tú con Luis sabiendo que él va a tener otra mujer otra casa y tú vas a tener que compartirlo a él con otros y a veces no va a llegar todos los días ahí a tu casa contigo y ella inmediatamente le suelta la mano y dice no si yo me caso con él él se casa conmigo le digo eso es una condición así es el ser humano ponemos condiciones pero Dios Dios no pone condiciones ¿por qué? porque el amor de Dios es incondicional nosotros somos quienes tratamos de con nuestras limitaciones asegurar que no se nos lastime que no se nos hiera por eso ponemos condiciones pero Dios no es así la Sagrada Escritura está llena de textos que nos hablan de que Dios se nos da en abundancia porque su amor es eterno porque su amor es incondicional para cada uno de nosotros ahora sí que va a ser muy difícil encontrar a alguien que te ame así solamente Dios ¿ves? porque a veces es difícil entender que el amor de Dios es incondicional porque estamos tan acostumbrados a ver condiciones que se nos hace se nos hace difícil pero Dios no es como nosotros Él es Dios y el amor que Él nos tiene no es un amor humano es un amor divino es un amor que sobrepasa cualquier entendimiento esta es la segunda característica el amor de Dios es incondicional respira profundo ay suéltalo despacio el aire suéltalo suelta tus hombros suelta todo vuelve a respirar profundo y cuando sueltes el aire di Dios me ama con un amor incondicional vuelve a respirar profundo cierra tus ojos respira y suelta el aire diciendo Dios me ama con un amor incondicional así es el amor de Dios no te pone condiciones tú podrás ser el peor pecador el peor asesino el peor narcotraficante podrás ser una prostituta un drogadicto lo que sea Dios te ama Dios te ama porque el amor que Dios te tiene no depende de ti ni de mí depende solamente de él y él no es como nosotros él es Dios veamos veamos la tercera característica hay que poner atención hay que tratar de memorizar los textos y de poder descubrir en el texto cuál es la característica del amor de Dios el siguiente texto está tomado del libro del profeta Isaías capítulo 43 versículos del 1 al 5 Isaías 43 versículos del 1 al 5 y dice así no temas yo te conozco yo te he llamado por tu nombre tú eres precioso a mis ojos eres estimado yo te amo no temas que yo estoy contigo es un texto largo pero es un texto precioso escúchalo nuevamente no temas yo te conozco yo te he llamado por tu nombre tú eres precioso a mis ojos eres estimado yo te amo no temas que yo estoy contigo como es el amor de Dios si prestamos atención en este versículo hay varias como notas musicales que nos van dando una pista de un amor muy personal no temas yo te conozco yo te llamo por tu nombre tú eres precioso preciosa a mis ojos eres estimado eres estimada yo te amo no temas que yo estoy contigo el amor de Dios es muy muy personal el amor de Dios es personal es que es que es difícil pensar en esto porque a veces pensamos en Dios como un maestro como un profesor como un sacerdote como el presidente de la república o que se yo como alguien que está a cargo de todo el planeta tierra y que nos mira a todos como si fuéramos números o ganado pero no es así el Dios de la sagrada escritura nuestro Dios es un Dios personal un Dios que te conoce un Dios que se sabe tu nombre un Dios que te ama yo recuerdo que cuando era niño sobre todo en la época de verano que nos juntábamos todos los primos en casa de mi abuelita tenía ella un patio hermoso muy grande y que corríamos y hacíamos mil cosas y cuando mi abuelita quería llamar a uno de nosotros no se sabía el nombre entre tantos nombres ella terminaba diciendo todos los nombres tú Beto Pablo Carlos Ernesto Lalo tú César como te llames ven para acá así no sucede con Dios así no sucede con Dios Dios si se sabe tu nombre Dios si se sabe tu nombre él sabe como te llamas y en el texto que leímos también sabe cuáles son tus preocupaciones por eso dice no temas yo te conozco yo te he llamado por tu nombre el amor de Dios es personal ¿qué significa la palabra personal? la palabra personal significa que es entre una y otra persona no entre tres no entre cuatro no entre un grupo es de uno a uno y en el en el antiguo testamento vemos a un Dios que tiene oídos para cada uno de nosotros no te vaya a pasar a ti como a un compañero mío cuando estaba en filosofía yo estaba estudiando en Saltillo y en Monterrey en la arena Monterrey un artista no voy a decir su nombre porque no estoy muy seguro si sí puedo decir nombres pero un artista fue muy famosa ella cantaba estaba de moda llenó la arena Monterrey y este compañero tuvo un boleto y fue al concierto de esta cantante nosotros sabíamos que iba a ir pues nada que va llegando y y estaba sumamente contento estaba radiante y nos dice ¿qué creen? me dijo que me amaba y nosotros ¿qué? y dice sí me dijo que me amaba y nosotros pensamos bueno ¿estás loco? ¿o qué pasó? fuiste a los camerinos pudiste verla con ella estuviste un momento con ella o sea ¿cómo que te ama? ¿qué sucedió? platícanos y él dice no, 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 no yo estaba sentado en medio de las gradas pero cuando ella estaba terminando dijo en el micrófono los amo Monterrey los amo a todos y se fue y nosotros nos soltamos a carcajadas riéndonos dijimos bueno tú estás iluso ¿qué? ella ni siquiera sabe que existes ella no te conoce lo que ella amó fueron los gritos que le echaste los aplausos y sobre todo el dinero que dejaste a la entrada no a veces pensamos que así es Dios que nos ama y sentimos muy bonito cuando estamos todos juntos en misa o en algún retiro hora santa pero pero Dios está solamente para ti Dios te ama el amor de Dios es totalmente personal de tal manera que si nosotros fuéramos los únicos o si tú fueras el único que necesitara de la sagrada escritura de los sacramentos o del hijo de Dios Jesús todo se hubiera hecho igual por ti porque Dios te ama a ti de una manera personal ¿todavía lo dudas? piensa en esto ¿has visto tu huella digital? ¿si la has visto? nadie tiene una huella digital como la tuya nadie es única e irrepetible ¿has oído hablar del ADN? nuestra sangre la composición del ADN bien nadie tiene el mismo ADN que tú es único eres irrepetible ¿has oído hablar de el rostro facial que nadie tiene el mismo rostro que tú aunque sean gemelos actualmente por ejemplo con la tecnología que tenemos los celulares que se desbloquean con el reconocimiento el rostro facial hasta detecta las diferencias entre los gemelos y los cuates para nosotros somos iguales pero no somos iguales son diferentes y todavía más si hay máquinas que ya leen el iris del ojo y es único e irrepetible todavía más hay máquinas que logran distinguir la voz ¿te has dado cuenta de eso? nadie tiene la misma voz que otro tu voz es única e irrepetible todavía quieres más nadie tiene el mismo diseño de tus huesos en tamaño posición se ve más claramente con los dientes nadie tiene el mismo tamaño y diseño de los dientes aunque todos quieran usar frenos y arreglárselos nadie tiene el mismo diseño de los dientes eres único e irrepetible ¿crees que esto es producto de la casualidad? ¿crees que esto es producto de una explosión? no Dios toma las cosas muy en serio y el amor que te tiene es muy muy personal que te creó a ti totalmente único e irrepetible para que te des cuenta que la experiencia que tú puedes tener del amor de Dios no se compara con la de nadie porque el amor que Dios te tiene solamente es de él es un amor divino no es como el amor de tu esposo de tu esposa de tu amigo no es el amor de Dios y él es muy personal a veces ni tu esposa o ni tu marido sabe a que le tienes miedo y sin embargo Dios si lo sabe y te dice no temas yo te conozco yo te he llamado por tu nombre eres precioso eres preciosa a mis ojos no temas que yo estoy contigo que yo te amo así es el amor de Dios muy personal te invito nuevamente respira profundo cierra tus ojos y suelta el aire diciendo Dios me ama con un amor personal respira profundo y repite Dios me ama con un amor personal estoy seguro que ya algo está sucediendo en tu corazón porque tu corazón no puede ser el mismo al saber que hay alguien que lo ama de una manera tan personal ahora si abre tus ojos vamos a ver la siguiente característica y nuevamente trata de poner atención la pregunta es ¿cómo me ama Dios? ¿cuál es la característica del amor de Dios que viene en este versículo de la Biblia? y ahora vamos a leer el libro del profeta Isaías capítulo 54 versículo 10 y dice así Isaías 54 versículo 10 aunque los montes se retiren y las colinas se muevan mi amor no se apartará de ti y mi alianza de paz no se moverá aunque los montes se retiren y las colinas se muevan mi amor no se apartará de ti y mi alianza de paz no se moverá muchos no la adivinan y digo adivinan porque dicen un montón de características pero el texto el texto está claro aunque los montes se muevan y las colinas se corran mi amor de tu lado no se apartará y mi alianza de paz no se moverá suceda lo que suceda el amor que Dios te tiene ese nunca se mueve suceda lo que suceda Dios te ama Él permanece fiel Él está contigo porque el amor de Dios no cambia como es el amor de Dios el amor de Dios es fiel fiel el amor de Dios es fiel porque suceda lo que suceda Él ahí está contigo Él ahí está amándote así es el amor de Dios fiel es para ti no cambia no es hermoso pero empecemos definiendo un poco qué significa la palabra fidelidad porque a veces no entendemos qué es ser fiel y resulta que es más fácil definir lo que significa infidelidad que fidelidad la palabra infiel es aquel que te dice una cosa y hace otra porque es infiel te dice que te ama que tú eres la mujer más bella del mundo que sin ti se moriría y luego va y se lo dice también a la otra y luego se lo dice a la otra la infidelidad es alguien que que tiene doblez que tiene dos caras que no es sincero en cambio la fidelidad es alguien que no tiene dobleces es alguien que suceda lo que suceda ahí está ahí permanece así es el amor de Dios el amor de Dios es fiel la palabra fiel la palabra fiel es como una moneda una moneda es fiel no la mayoría de las monedas no porque porque un día la arrojas y cae cara otro día cae sello otro día cae cara o bueno águila y sello o sea cae diferente las personas a veces así somos un día decimos una cosa otro día decimos otra cosa después cambiamos Dios no Dios es fiel una moneda fiel es la que en las dos caras es lo mismo cara y cara o sello y sello es lo mismo siempre la arrojas y siempre será lo mismo esa es una moneda fiel cuando no hay engaño cuando no hay doblez cuando es 100% genuina en la en algunos de los productos que vamos al supermercado también podemos hablar de fidelidad por ejemplo hay un aceite que se llama aceite fiel o aceite extra virgen que significa que ese aceite no ha sido mezclado con nada que ese aceite es 100% puro no tiene ninguna mezcla en cambio por ejemplo la leche la leche cuál es la leche que es 100% fiel no la que compramos en la tienda la que compramos en la tienda ya está bien diluida ya tiene más agua que leche y hasta químicos yo creo y leche en polvo y qué sé yo cuál es la leche que es 100% leche que es la leche fiel la que es directamente tomada de la vaca ¿por qué? porque no tiene mezcla porque es 100% leche hablar de Dios en Dios no hay mezclas en Dios no hay dobles intenciones es clarísimo que Dios nos ama así es el amor de Dios 100% para nosotros no hay doblez no hay mezcla se da hacia nosotros los seres humanos cuando amamos usualmente tenemos intenciones yo yo lo amo pero yo quiero que me ame también o yo amo a esta persona porque esta persona me hace sentir bien te das cuenta hay intenciones con Dios no hay ninguna intención simplemente el amor de Dios es fiel es puro Dios no espera nada solamente nos ama así como lo escuchas no hay otra cosa en Dios que solamente amor por eso el apóstol San Juan define a Dios como Dios es amor porque no hay otra forma de cómo de cómo definir a Dios en su pureza en su esencia Dios es amor Dios te ama el mundo podrá derrumbarse dice Jesús el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra siempre permanece el día de hoy estamos leyendo en este texto que los montes se podrán mover las colinas se podrán correr pero el amor de Dios ese no cambia ese permanece fiel Él está siempre con nosotros o acaso un día cuando tu hijo se levanta y sale todo dormido y te mira y dice oye mamá qué es lo que amaneció allá afuera en la ventana y tú te asomas y dices ah ese es el cerro de la silla ah ayer no estaba no hoy amaneció aquí eso sucede no las montañas no se mueven las colinas no se mueven y el que está allá al ladito qué es ah ese es el Everest el monte Everest amaneció ayer no tampoco suena ridículo pero dice 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 Dios en su palabra aunque los montes se movieran pareciese que fuera posible que una montaña se moviera pareciese que fuera posible mover el cerro del Tepeyac mover el Himalaya o qué sé yo no es que es imposible pues Dios dice aunque se muevan mi amor de tu lado no se apartará caerán mil a tu derecha diez mil se moverán mares y ríos habrá tempestades pero el amor de Dios de tu lado jamás se moverá el amor de Dios es fiel vuelve a tomar aire respira profundo y suéltalo diciendo Dios me ama con un amor fiel vuelve a tomar aire y dilo dilo en voz alta suelta el aire diciendo Dios me ama con un amor fiel Dios te ama con un amor fiel ¿cuántas características llevamos? ¿no se te han olvidado? la primera amor eterno Dios te ama con amor eterno la segunda Dios te ama con amor incondicional la tercera Dios te ama con un amor personal la cuarta Dios te ama con un amor fiel y la quinta Dios te ama con un amor y todavía no la vemos pero presta atención porque esta característica parece que hubo una época que se puso de moda que se empezó a diluir el significado tan fuerte de esta característica del amor de Dios está tomada o la podemos descubrir también en el libro de Isaías capítulo 49 versículo 15 escúchalo dice así ¿acaso no te olvido? no te olvido ¿cuál es la característica? algunos dicen compasión que es padecer con pero es más que eso la característica es misericordioso el amor de Dios es misericordioso ¿y qué significa esto? que Dios nos ama con misericordia pero ¿qué significa misericordia? porque el día de hoy la usamos para tantas cosas cuando alguien está en la calle pidiendo una limosnita dice misericordia deme una misericordia no es mucho más que una limosna la palabra misericordia del latín viene de miser que significa miseria miser y corde que viene de cor de corazón es decir poner el corazón en la miseria eso es lo que significa Dios me ama con misericordia es decir que Dios pone su corazón en mi lugar a la mexicana nosotros diríamos que es ponerse en los zapatos del otro que es entender al otro pues Dios nos ama con misericordia Dios pone su corazón en nuestra vida Dios se pone en nuestro lugar de tal manera que Él entiende lo que nos sucede que Él sabe lo que estamos pasando cuando por ahí hay algún joven que me dice es que a mí nadie me entiende yo le digo espérame Dios si te entiende porque el amor que Dios te tiene es misericordioso y eso significa que Él se pone en tu lugar Él sabe lo que estás sufriendo Él sabe por lo que estás pasando Él sabe cuáles son tus penas tus dolores tus angustias Él sufre contigo porque su amor es misericordioso dice el texto acaso olvida una mujer a su niño de pecho o sea a su bebé acaso acaso podrá olvidar a una mujer a su niño de pecho y fíjate la característica que dice sin compadecerse del hijo de sus entrañas y la palabra entraña en hebreo también significa de sentimiento un sentimiento fuerte no sé si has oído aquello que dice hijo de mis entrañas a veces pensamos que significa que pues es de del estómago no de las vísceras pero no no es así quiere decir al hijo amado eso es lo que significa al hijo en quien tengo mi emoción mi esperanza Dios nos dice acaso olvidará a una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas no pueden no pueden Dios dice pues aunque ellas lleguen a olvidar yo no te olvido cuando yo estaba en la universidad en la universidad civil mucho antes de entrar al seminario yo ya sabía yo tenía muy claro que yo quería ser sacerdote y mis compañeros sabían que yo quería ser sacerdote incluso por ahí me ofrecieron algunos profesores dos propuestas de trabajo muy buenas y yo las negué y un profesor medio se molestó y en alguna clase me echó una indirecta diciendo que deberíamos de pensar en nuestro futuro y no andar negando oportunidades de trabajo y mis compañeros dijeron ¿por qué negaste esa oportunidad de trabajo? y yo les dije es que yo quiero ser sacerdote ¿verdad? y todo el mundo se sorprendía bueno a lo que voy es a los siguientes esa es otra historia pero a lo que te quiero contar es que yo tenía una compañera en la universidad en la universidad civil esta compañera se había embarazado y tuvo un aborto cuando ella supo que estaba embarazada ella no quería tener el niño ella ni siquiera ella no sabía nada de la iglesia ella no sabía nada de Dios ella simplemente decía que no estaba preparada y se le hizo fácil ir a lo que llamaban interrupción del embarazo ¿no? como si después pudieras continuarlo ella tuvo el aborto el caso es de que cuando ella sabe que yo quiero ser sacerdote que estoy bien metido adentro de la iglesia ella se acerca y me dice oye Berardo quiero hablar contigo y le digo sí dice no pero vamos y nos salimos a caminar ahí mismo en el campus de la universidad y dice te voy a contar algo porque yo creo que tú puedes ayudar a muchas mujeres ella me dijo yo no sabía nada nada de Dios nada de la iglesia absolutamente nada yo cometí un error me embaracé de un muchacho que ni siquiera amaba y cuando me doy cuenta que estoy esperando un hijo yo tampoco quería ese niño para nada mis papás me iban a regañar yo ya había perdido muchos años de estudios en la universidad y ahorita lo único que yo tenía que hacer era terminar la carrera porque ya me estaba haciendo vieja ella decía y necesitaba terminar la carrera y fui y aborté yo no sabía que era pecado yo no sabía nada cuando ya me recupero de todo ese trauma y el sangrado etcétera etcétera a partir de ahí empecé a caer en una tristeza en una depresión en en como si fuera una depresión posparto todo se empezó a apagar empecé a ver mujeres embarazadas por todos lados y tenía una carga tan fuerte en mi corazón que no sabía por qué pero odiaba ver a un bebé odiaba ver a una mujer embarazada tenía como un coraje contra mí contra la vida contra todo no podía olvidarme de lo que había hecho y yo no quería ese niño y mucho menos amaba al papá de ese niño pero no podía olvidar ese momento no podía olvidar que yo pude haber sido mamá y en medio de todo ese coraje me solté a lágrimas platicándole a una amiga y ella me dijo que eso era pecado y fui me confesé con el sacerdote sentí mucha paz pero es algo que se tiene que hablar nunca olvidas a un hijo aunque no lo hayas tenido cuando yo escuchaba esas palabras pude ver muchas emociones en ella coraje esperanza el reto verdad que quería que se dijera que no se abortara porque nunca se olvida a un hijo aunque no haya nacido esas fueron sus palabras acaso una mujer olvida a su hijo sin compadecerse del hijo de sus entrañas dice la sagrada escritura aunque ellas llegasen a olvidar pareciera que esto es más difícil que una montaña se mueva pero dice la sagrada escritura aunque ellas llegasen a olvidar yo no te olvido dice Dios yo no te olvido Dios te tiene tatuado en la palma de su mano nos dice también el profeta hay hay muchos textos muchos textos en la sagrada escritura que nos recuerdan el amor que Dios nos tiene una mujer podrá olvidar a su hijo no lo sé pero Dios Dios no te olvida Dios te está buscando y no es casualidad que tú estés viendo este video mucho menos es casualidad que hayas llegado hasta este punto del video porque Dios te está gritando el día de hoy que te ama con un amor eterno con un amor fiel con un amor misericordioso con un amor personal con un amor incondicional es que no entiendes mucho antes de que tú nacieras Dios ya te amaba mucho antes de que tú hicieras una burrada Dios ya te amaba has pecado has cometido las peores maldades y asostridades que se pudieran imaginar Dios te ama porque el amor que Dios te tiene no depende de ti depende de él y él es amor y te ama tanto que dice el texto que aún tiene misericordia abundante sobre ti es decir él sufre contigo él padece contigo él camina contigo nosotros pudiéramos preguntarnos el día de hoy y entonces ¿para qué Dios me creó? te creó para esto para que seas feliz te creó para que experimentaras la plenitud te creó para que experimentaras el gozo la vida ese es el plan de Dios por eso te creó de una manera única e irrepetible por eso puso propósitos de grandeza en tu corazón por eso plasmó en ti sueños grandes ilusiones pero mucho más grandes que este mundo no pueden contener ¿por qué? porque Dios te ama porque el plan de Dios en tu vida es que seas feliz y el amor de Dios el amor es algo que se comparte la alegría es algo que se da no hay una persona feliz que esté que esté toda reentrovertida no la felicidad se irradia se porrumpe en alegría Dios te ama y el que es una persona sumamente feliz ha pensado compartir toda esa felicidad contigo olvídate no te adelantes tanto es importante que en este momento solamente te concentres en esta realidad Dios te ama con un amor eterno con un amor fiel con un amor incondicional cierra tus ojos un momento ahí donde estás si te ayuda ponte de pie cierra tus ojos y escucha escucha esto Dios el creador del cielo y de la tierra el eterno a quien llamamos el padre Dios que desde antes mucho antes de la creación del mundo Él ya te amaba Él ya había tenido destinada gracia alegría para ti en tu vida el día de hoy y para siempre este Dios que te ama te dice no temas yo te conozco yo te he llamado por tu nombre eres precioso eres preciosa mis ojos eres estimado eres estimada no temas que yo te amo yo estoy contigo respira profundo respira profundo abrázate si quieres y siente en este momento nuevamente estas palabras en tu corazón Dios te ama Dios te ama Él te está buscando día y noche Él te está buscando como un enamorado y Él estaba esperando este momento donde Él pudiera decirte te amo te amo te amo con un amor eterno con un amor fiel con un amor incondicional gracias Señor por tu amor gracias por tu fidelidad gracias porque tú estás siempre conmigo ayúdame Señor a poco a poco poder ir abriendo más y más mi corazón a tu amor hasta que llegue el momento en donde pueda yo estar contigo en la libertad de ser tu hijo para siempre amén ahora entiendes porque San Pablo dice quien nos podrá separar del amor que Dios nos tiene la muerte la enfermedad la tristeza la angustia nada de eso nos puede separar del amor que Dios nos tiene pues de todo eso hemos salido más que vencedores en Cristo que nos hay ahora bien no hemos acabado no hemos acabado ya casi pero todavía no quiero que en los comentarios de este video puedas tú contestar estas tres preguntas de una manera muy sencilla primero primero antes de escribirlas no te adelantes primero compártelas si estás viendo este este video con algunos otros miembros de tu familia o lo estás compartiendo a través de de las redes sociales en grupo de amistades compartan entre ustedes hey ya viste este video comparte primero esta pregunta ¿por qué estás escuchando este video? y ¿por qué por qué llegaste hasta este momento? compártelo ¿qué te hizo quedarte escuchando este video? esta verdad fundamental del amor de Dios segunda pregunta compártela entre los dos entre todos ustedes y luego también pon un comentario verá que sepamos esto segunda pregunta ¿cómo es el amor de Dios? ¿qué características recuerdas de las que hemos mencionado aquí? son muchísimas características pero el día de hoy solamente vimos cinco características principales que definen o describen el amor de Dios ¿cuáles recuerdas y cuál te impactó más? ¿cuál es la característica que más tienes en este momento y por qué? tercera pregunta y última ¿has experimentado el amor de Dios alguna vez en tu vida? trata de hacer memoria yo estoy casi seguro que sí mucho antes de que a mí se me dijera que Dios me amaba cuando yo era un niño cuando estaba en las clases de la primera comunión yo era un niño tuve ahí una experiencia muy bonita del amor de Dios una experiencia eucarística quizás y bueno claro he tenido muchísimas experiencias del amor de Dios yo estoy seguro que tú has tenido una trata de recordarla y compartirla y si no has tenido o si ya hace mucho que no experimentas el amor de Dios pregúntate cuál puede ser alguno de los bloqueos que tú le estás poniendo al amor de Dios Dios es un caballero Él te respeta si tú no quieres Él no te obliga pero Él quiere amarte Él quiere llegar hasta donde tú estás qué bloqueos has tenido o tienes que impiden que el amor de Dios llegue a lo más profundo de tu corazón ¿tienes alguna pregunta? compártela y trataré de responderla ya sea en algún comentario o mañana en el siguiente video y recuerdo una pregunta que una vez un niño me hizo estábamos un adolescente estábamos dando este curso el querigma en un grupo de jóvenes de adolescentes en México y cuando termino y estoy hablando del amor de Dios y el amor de Dios y que Dios te ama y que Dios es tu padre y hasta había muchas dinámicas ¿no? el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es maravilloso si la recuerdas ¿cómo es el amor de Dios? grande es el amor de Dios tan alto que no puede bueno poníamos muchas dinámicas con los adolescentes y había uno que se iba poniendo más y más y más serio y al final le digo ¿qué pasó? y él dice es que tengo una duda y le digo ¿cuál es? ¿cuál es tu duda? y él dice si es verdad que Dios me ama tanto ¿por qué entonces mis papás se divorciaron? ¿por qué entonces mi papá es un borracho? ¿por qué entonces mi papá golpeaba a mi mamá y nos abandonó? ¡guau! cuando yo escuché esa pregunta me quedé un poco frío pero la respuesta está en el próximo tema el Kerigma el Kerigma tiene cinco verdades esta es la primera nos faltan otras cuatro espero que esto lo lleves a la oración y lo hagas una experiencia porque no se trata de un conocimiento intelectual sino que lo hagamos experiencia comparte comparte estas preguntas comparte esto con otras personas para que podamos crecer más en nuestra fe que tengas un excelente día o o o o o o o o Gracias.